Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora se lleva a cabo la reunión del Estado Mayor de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. De inmediato vamos a escuchar las palabras del Ministro del Poder Popular para la Defensa y encargado de este programa social, General en Jefe Vladimir Padrino López. Escuchemos. ...control y le he ordenado a cada comandante de SODI que esas salas situacionales funcionen en cada una de las sedes de esas SODIs, de sus respectivas SODIs. Y allí deben reunirse como un equipo, como un Estado Mayor funcionando permanentemente, comunicándose y coordinando constantemente todas las acciones de los Estados Mayores regionales. También la ejecución de los diferentes planes de acción que nos hemos trazado, un plan de inspección a las asociaciones agropecuarias, ver qué está ocurriendo allí con la materia prima que se les ha otorgado, con todos los créditos, el plan de distribución de trigo panadero para garantizar su correcto uso, que está en pleno desarrollo, la planificación de acciones contra el bachaqueo y la economía criminal, y el reimpulso del plan contra el contrabando de extracción, como ya lo he indicado. Establecimientos de las políticas comunicacionales. También la hemos discutido, mi comandante en jefe, para fortalecer desde todos los medios de comunicación con una política comunicacional definida desde el Comando Nacional, y que decanten los comandos regionales, porque realmente es necesario que la vocería quede definida, quede delineada, con un discurso único, diverso también, pero que explique al pueblo lo que se está haciendo. Hay que recordar la metodología que nuestro comandante en jefe nos asomó para asumir esta gran misión, que es la acción, resultados, explicación, reflexión, acción. Esa es la metodología que hemos asumido para abordar esta gran misión, mi comandante en jefe. Estamos tejiendo todo el organismo de la gran misión, todo ese organismo estructural, y pienso que con este paso que hemos dado en el día de hoy, vamos a afinar toda la comunicación y todos los vértices, van a tener una orientación en el territorio. Sin más preámbulos, mi comandante en jefe, creo que ha sido un día maravilloso. No estoy completamente seguro que vamos a conseguir la victoria. No hay espacio para la derrota. Y en unión cívico-militar, nosotros saldremos adelante. Es la patria la que necesita. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva! 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 Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Riotas, quiero enviar un saludo a toda Venezuela hoy, primero de agosto. Llegó agosto, mes caliente, mes de felicidad social de la juventud, de los niños, de la familia. Un saludo a todos los niños y niñas de la patria venezolana y a toda la juventud y a la familia venezolana. Nuestro saludo de amor, de compromiso, de optimismo y de fe en la patria. Estamos en cadena de radio nacional, porque creo muy importante. Le decía al compañero vicepresidente Aristóbulo Isturio, un saludo al vicepresidente, a los ministros, ministras, al general en jefe, Vladimir Padrino. Los felicito por esta jornada de trabajo. Yo les decía cuando llegamos, hace una hora aproximadamente, que era muy importante, apenas tres semanas, un poco menos de tres semanas, de iniciada la gran misión, abastecimiento soberano. Una gran misión que va desde lo coyuntural, desde la emergencia, hacia lo estructural, que era muy importante todo el proceso de balance, de revisión, y que era importante hacer una cadena nacional, informativa, como parte de los mecanismos de mantenernos comunicados permanentemente con nuestro pueblo. De mantener a la gente bien informada y de que funcione un sistema de comunicación e información permanente, de allá para acá y de acá para allá, de arriba para abajo, de abajo para arriba, para los lados, y a todo nivel podamos escuchar la verdad del pueblo, sus denuncias, sus propuestas, y el pueblo pueda saber todo lo que estamos haciendo. Escuchar sus críticas, sus sugerencias. Un sistema de comunicación eminentemente chavista, pues. Porque si algo nos enseñó nuestro comandante Chávez, es a la crítica permanente para construir, no para destruir y darle armas al enemigo, y debilitar la patria frente al enemigo principal, el imperialismo, y sus lacayos internos. La crítica es para aprender, la crítica pedagógica, constructiva, y la autocrítica es la conciencia funcionando para superar los errores y los problemas. Para eso es la crítica y la autocrítica en los revolucionarios, en las revolucionarias, en los patriotas. La crítica y la autocrítica es un método permanente de enseñanza, aprendizaje, superación y construcción de la patria. Nosotros no somos disidentes, ni queremos ser ese tipo de bichos y de cosas. Nosotros somos revolucionarios y revolucionarias. Y debemos tener un método permanente que nos acerque a la realidad, que nos enganche con la verdad de la patria. La verdad de la patria es muy profunda, y es cada vez más compleja. Nadie se cree que tiene ya el conocimiento total sobre los complejos procesos sociales, políticos, económicos, que vive la Venezuela revolucionaria, que por ser revolucionarias son de carácter acelerados, esenciales, profundos. No son simples procesos políticos, del fenómeno o de la apariencia. Son procesos fundamentales que mueven, conmueven la sociedad. Por eso es tan importante que esta gran misión, Abastecimiento Soberano, el día de hoy haya hecho durante todo el día, este taller cívico, militar, popular, y ustedes hayan tenido la inmensa oportunidad de revisar lo que se está haciendo. La gran misión tiene orientaciones muy claras, tiene acciones ejecutadas muy claras, tiene resultados muy claros también. Pero la gran misión apenas está empezando, y la gran misión Abastecimiento Soberano está por construirse y por lograr los grandes objetivos estructurales. Es lo primero que yo quiero recoger del buen informe que nos dio aquí, pudiéramos decir en privado, en esta Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Quiero enviar un saludo al director de la Academia, a su directora, a todo el personal de planta, a sus trabajadores, y a lo más grande que tiene la Academia, a sus cadetes, a sus oficiales de planta. Un taller para ir perfilando con claridad sobre la base de la experiencia y del método constructivo revolucionario. ¿Cuál es el método constructivo? Desde la visión, acción, resultado, acción, resultados concretos de cada acción, resultados concretos de carácter táctico, estratégico. Político, resultado, evaluación, y nuevamente, visión, acción, resultado, evaluación. Una metódica que nos permita ir desde el terreno, sobre el terreno, aportando y regularizando con la gran misión de abastecimiento soberano la vida económica de nuestra patria. ¿Por qué la gran misión abastecimiento soberano nació como gran misión cívico-militar? ¿Por qué es una misión, una gran misión estructural de carácter cívico-militar? Bueno, porque es el frente económico de la patria, el área atacada a nivel nacional y a nivel internacional para, desde el concepto de la guerra no convencional, desestabilizar la sociedad, llevarla a una escalada de conflictos, a una escalada de eventos, llevarla hacia un caos social, hacia una desestabilización política, y el imperio estadounidense con sus lacayos internos ponerle la mano al poder político y a las riquezas de nuestra patria. Es el frente económico ya desde hace tres años en sus distintas escalas y niveles el frente principal de ataque contra la estabilidad de Venezuela, contra la tranquilidad del país. Además, es el frente para debilitar los inmensos avances nunca antes logrados en Venezuela ni en el continente en el campo de la vida social de la felicidad social por la vía del socialismo. Tratar de detener los inmensos avances en el campo del acceso al trabajo, a la estabilidad, del acceso a los bienes y servicios, en el campo de la educación pública gratuita, de calidad, de la educación, de la salud, en el campo del acceso a la gran riqueza que genera el país y es precisamente el ataque desde las debilidades estructurales del modelo capitalista rentista instalado durante cien años nos atacan desde las debilidades de un modelo. Por eso las respuestas, camaradas, camarados, tienen que ser desde el carácter de emergencia coyuntural, desde la coyuntura hacia la estructura. La gran misión abastecimiento soberano nos debe permitir a mediano plazo estructurar un nuevo sistema de funcionamiento económico que incluya desde lo productivo hasta los procesos distributivos, comercializadores, estables, justos por la vía del socialismo. Que nadie se engañe ni se deje engañar. Que nadie se confunda ni confunda nadie. El camino no es el capitalismo ni las privatizaciones ni entregarle el país a la derecha ni a la oligarquía. El camino es más socialismo, más revolución, más poder popular. Ese es el camino nuestro. que nadie se deje aquí lo que ha fracasado es el capitalismo. Aquí lo que están introduciendo es el veneno, el virus. A mí no me gusta decir esa palabra pero pudiera decirse porque soy profundo cristiano. Me gusta más bien referirme a las bendiciones de la vida y a lo bendito y a lo bello. Pero es un virus maldito. El capitalismo es un virus maldito y es lo que han metido en los sistemas productivos o no lo hemos descubierto. ¿Qué porcentaje de unidades empresariales y productivas ya tenemos ocupadas e integradas a la gran misión abastecimiento soberano? ¿Qué porcentaje de las empresas que se han presenta el 77% del entramado productivo público y privado de los tres motores? El agroalimentario, el farmacéutico y el industrial. porque hay que ganar la gobernanza económica, el gobierno, el orden, hay que construir un nuevo orden. Si lo que está fracasando es el viejo orden, ellos caotizaron los sistemas distributivos o miento. Ustedes vienen de la concreta como dicen por ahí, de la candela, los sectores capitalistas, pregunto, ¿caotizaron o no han caotizado el sistema distributivo, comercializador y de fijación de precios? ¿Quién lo caotizó? ¿El gobierno revolucionario o los sectores capitalistas de la burguesía pátrida? ¿Quién impuso desde Miami con el apoyo del gobierno estadounidense y sus agencias de inteligencia una cosa llamada Dollar Today para atacar la moneda durante tres años? ¿Quién lo impuso? ¿El gobierno revolucionario o la burguesía pátrida? Y así pudiéramos hacer un conjunto de ejemplos sobre lo que ha sido el ataque del capitalismo y mi llamado sigue siendo a un plan productivo conjunto de todos los que quieran producir pero acatando las leyes la constitución y los planes productivos 77% yo aspiro que esta semana al finalizar esta semana general en jefe compañero Vladimir Padrino López quiero saludar a todos los jefes de las regiones de defensa integral compañeros jefes militares de las ocho regiones de defensa integral vamos a darle un aplauso al mayor general al Tito José Urbano Melián jefe de occidente al mayor general Morán Testorres jefe de los andes al mayor general Hidalgo Terán jefe de la red y los llanos al mayor general Suárez Churio jefe de la región central al mayor general Rivero Marcano jefe del oriente del país al mayor general Leal Tellería jefe de la región de Guayana al almirante Edglitz Herrera Balsa jefe de la región marítima e insular y al mayor general Adelino Ornelas Ferreira jefe de la región capital quiero saludar a todos los jefes de las zonas de defensa integral la SODI de todos los estados del país presente del Zulia de Lara de Falcón de Mérida de Táchira Trujillo Apure Huarico 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 de Varinas de Cogedes de Portuguesa de Yaracuy de Carabobo de Aragua de Anzuate Sucre Monagas Bolívar Amazonas del Tamacurno Esparta y de las zonas marítimas insulares de la región capital de Miranda de Vargas a todos y a los gobernadores camaradas gobernadores gobernadoras hermanos y hermanas compañeros y compañeras a los protectores y a las alcaldes a todos ustedes queridos camaradas tremendo trabajo tienen ustedes permanentemente a los comités locales de abastecimiento y producción a los CLAP a la Unión Nacional de Mujeres Una Mujer al Frente Francisco de Miranda este taller al Partido Socialista Unido de Venezuela a la Juventud Socialista al Gran Pablo Patriótico Unión Cívico-Militar Profunda estrecha y total entonces en este taller de trabajo de planificación decimos que el método es acción resultado ¿no es así? explicación al pueblo que es la política comunicacional guá 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 y luego reflexión estamos en la etapa de reflexión estamos cumpliendo las dos a la vez reflexión y explicación explicación y reflexión aquí están aquí están los jefes y los equipos de todos los estados del país los equipos cívicos militares además están los jefes y las jefas nacionales y regionales de todos los siete vertices y han tenido la oportunidad de revisarse quiere decir que apenas a dos semanas y media de activación de esta gran misión sé que hemos avanzado en la ocupación del terreno sé que hemos avanzado en la reorganización de las políticas públicas aquí tengo el informe completo que me ha dado el general en jefe creamos la gran misión se juramentaron los comandos nacionales y regionales hemos ocupado un setenta y siete por ciento entre los cuales están cuatrocientas dos empresas privadas y cien empresas públicas con las empresas privadas la mejor relación pues desde el Consejo Nacional de la Economía que quieren trabajar nosotros queremos trabajar que quieren producir nosotros queremos producir ahora los procesos distributivos tenemos que hacerlo vigilado controlado porque lo que ustedes producen todo tiene que ir a un solo destinatario la familia el pueblo de Venezuela las comunidades no se pueden ir al bachakerismo nacional o internacional las empresas públicas bueno tienen que ser rápidamente ajustadas reestructuradas mejoradas cortemos cabezas donde hay gente que lo que ha hecho es achinchorrarse o corromperse vamos con con todo pues con la guillotina de de Robespierre las empresas públicas socialistas estatales tienen que ser el ejemplo productivo porque quien produce desde una empresa socialista no produce para enriquecer a una persona produce para servir a un país esa es la superioridad ética y moral del socialismo el carácter humano del socialismo que no se produce para enriquecer a una sola persona sino para enriquecer una patria y garanticemos las materias primas de este 77% ya tenemos una caracterización más clara y debemos ir resolviendo todo lo que se pueda resolver con la creatividad de la clase obrera de los trabajadores todo lo que se pueda resolver compañeros esto es una labor a tiempo completo yo les digo a ustedes que tienen la máxima responsabilidad regional y nacional esta es la tarea de tarea esta es la misión de misiones todo lo demás muy bien hay que hacerlo lo sabemos hacer la gran misión hogares de la patria llegamos el domingo al hogar 500 mil ahora tenemos que llegar al hogar con todos los servicios la tarjeta el apoyo la educación el trabajo 500 mil hogares es la forma de combatir la pobreza la miseria y seguirla reduciendo en el plan pobreza cero miseria cero eso lo sabemos hacer y lo hacemos bien el jueves de esta semana anuncio el jueves de esta semana mes 8 elías agua milano mes 8 el día el jueves llegamos a la vivienda 100 mil de este año 2016 y vamos rumbo a la vivienda 500 mil como lo hicimos trabajando ahora son grandes misiones que están enrumbadas trabajando son grandes misiones está bien sigamos haciéndolo la gran misión barrenó barricolor por todos lados yo los veo a ustedes entregando obras pero la misión de misiones general garcía carneiro ejemplo de lealtad suprema al comandante chávez a la revolución en el espejo de garcía carneiro deben verse los traidores de ayer y los traidores de hoy deben verse en el espejo para que les sacuda si le queda algo de conciencia aquí hay compañeros gobernadores que han sido y alcaldes que han sido y son ejemplos de lealtad supremo a la revolución bolivariana y tengo que decirle al presidente Nicolás Maduro porque el quechavista y no es leal a Nicolás Maduro sencillamente le está haciendo el trabajo de zapa al imperio y a la derecha que quiere destruir el proyecto de Bolívar porque no es a Maduro que lo quieren destruir es a un proyecto es a una patria quieren quebrar a un hombre como quisieron quebrar a Chávez y no podrán conmigo ni podrán con esta patria ni podrán con nuestro pueblo que lo sepan desde ya no es un hombre individual general Rangel Gómez general en jefe Mata Figueroa ahí está el mayor general Carlos Alcalá Cordones ejemplo de combatividad y lealtad Carlos Alcalá Cordones dando el ejemplo todos los días de combate entonces camaradas compañeros es muy importante que en esta metodología vayamos afinando y buscar resultados concretos es un sistema que hay que integrar tremendo sistema que hay que integrar tremenda tarea tiene nuestro general en jefe tiene el equipo nacional compañeros presentes Erika Faría Tastro Soteldo Cilia Flores camaradas tremenda responsabilidad de los equipos nacionales regionales ir integrando los procesos productivos con una metodología que permita la resolución de los problemas ¿cuáles son los problemas principales que hemos ubicado? el primero la materia prima entonces descubrimos en la realidad lo que ha sido la crítica general de la revolución del chavismo al modelo capitalista rentista dependiente lo descubrimos ahí empresas públicas y privadas hechas para procesar determinado alimento o determinado producto determinada medicina que no tienen ni atisbo de cómo acceder a la materia prima producida por ellos mismos ¿y por qué se constituyó este sistema? yo pudiera decir casi sin temor a equivocarnos como decía Carlitos González que el 99% de las empresas que hemos ocupado e integrado a este proceso de la gran misión no producen su propia materia prima ¿y qué país se va a desarrollar si su complejo industrial si su complejo productivo no produce su materia prima y está desintegrado el proceso industrial del proceso del campo o del proceso primario de generación valga la redundancia de la materia prima tremendo modelo montó el capitalismo aquí yo creía que era solo el pelucón que hacía eso ¿no? todo el mundo hasta nosotros hemos montado empresas públicas de gran calidad de gran tecnología y cuando volteamos para los lados ponen la mano así denme los dólares ¿pa' qué? para traer la materia prima ¿de dónde? del mundo de por allá eso tenemos que resolverlo camarada cayendo y corriendo si bien es cierto que haciendo de tripas corazones ¿qué dicen? estamos comprando en el mundo y garantizando la materia prima para el resto de este semestre haciendo de tripas corazones camarada porque es muy fácil tener el el petróleo 130 como dice Arler Reina un artículo no sé si lo leyeron hay revolucionarios muy revolucionarios con petróleo 130 que echarle bola con petróleo 30 a construir algo nuevo ¿ah? y se vuelven disidentes de acuerdo a Herrera pues por ejemplo por maniobras que están haciendo a nivel mundial han vuelto a bajar el petróleo mira aquí lo tengo a 33 dólares lo tuvimos varias semanas en 40 pariendo una economía que se acostumbró a trabajar con petróleo a 100 y a gastar 130 nos hemos metido tremendo ajuste tremenda dieta de divisas y aquí estamos de pie y a nadie le falta lo que necesita y el pueblo y el pueblo con su educación con su salud con su trabajo con sus garantías sociales las misiones y grandes misiones funcionando toditas unas mejor que otras claro que si se puede pero tenemos que resolver estructuralmente los problemas de la economía capitalista rentista dependiente y resolverlo de verdad verdad y aceleradamente y tenemos solo nosotros camaradas compañeros reyes reyes camaradas ejemplo también de lealtad de firmeza de fiereza revolucionaria tenemos camaradas reyes compañeros todos el poder para hacerlo el primero de todos los poderes el moral tenemos el proyecto el plan de la patria y ahora tenemos el plan específico para la guerra económica que es la gran misión abastecimiento soberano tenemos el poder político nacional regional municipal tenemos el poder militar que es un gran poder moral organizativo es la columna de la estabilidad y la paz de esta patria y tenemos el más grande de los poderes que es el poder popular el poder de la conciencia de un pueblo que quiere salir adelante que quiere resolver sus problemas yo lo dije la otra vez camarada Ricardo Molina hacedor de grandes misiones también Ricardo Molina es diputado ¿verdad? ¿qué hacen ustedes ahora en esa asamblea? esa asamblea se autodisolvió Ramos Alú hizo en seis meses lo que le tocó a Adí Copé y a hacer en 40 años destruir el parlamento nacional a Adí Copé y lo destruyeron en 40 años y Ramos Alú lo destruyó en seis meses ese no es tema de esta reunión pero no podía salir liso Ramos Alú de esta reunión pero no está mal hacer el comentario solo nosotros podemos más nadie puede asumir esta tarea histórica en este año 2016 rumbo al año 2030 de transformar definitivamente el modelo capitalista dependiente neoliberal rentista y acabar con todas sus flaquezas debilidades vicios corruptelas solo nosotros podemos más nadie puede en este país ¿quién va a poder Ramos Alú la burguesía amarilla el pelucón el asesino aquel ¿quién va a poder? nosotros y nosotras unidos en unión cívico militar popular así lo digo unión cívico militar popular como pueblos abrazados porque se abraza el pueblo uniformado y se abraza el pueblo de las comunidades de a pie de la calle un solo abrazo que es una tarea gigante dura que algunas cosas son cuesta arriba bueno ¿y quién dijo que iba a ser fácil cambiar un país? cambiar un continente cambiar la humanidad ¿quién dijo que iba a ser fácil? pero ante el dilema de que la patria sucumba ante la vieja oligarquía y que la vieja clase política corrompida en la oligarquía le ponga el poder le ponga la mano al poder político y entregue las riquezas de la patria otra vez ante ese dilema o darlo todo por la superación de los problemas de nuestro país por la construcción de una nueva economía de profunda raigambre social y popular frente a ese dilema hay una sola respuesta solo nosotros podemos y solo nosotros y nosotras tenemos que hacerlo con fe absoluta con amor con dedicación con capacidad humana profesional científica militar además es un compromiso jurado ¿no? es un compromiso jurado mil veces jurado y nosotros juramos en serio es un compromiso jurado frente a los héroes libertadores que para nosotros están vivos en la moral que ha resucitado en esta Venezuela bolivariana y revolucionaria y es un compromiso jurado frente a un hombre que de verdad dio el ejemplo y lo dio todo dio lo único que tenía su propia vida su propia salud el comandante Hugo Chávez y le juramos que esta patria la íbamos a mantener de pie independiente y aquí vamos adelante en ese juramento contra viento y marea no habrá dificultad que pueda con nosotros no habrá dificultad en esta vida no hay dificultad ni en la otra ni en las que nos toque vivir eso es lo que nos hace superiores a nosotros en lo moral en lo espiritual es lo que nos hace superiores alguna gente me pregunta siempre por ahí gente, amigas, familiares en estos días hemos visitado gente, amigas familiares me dicen Nicolás ¿y cómo aguantas tú? ¿cómo haces para aguantar? yo hago como hace el pueblo lo hago desde mi fe cristiana desde mi fe chavista desde mi amor por la patria desde mi dignidad y desde el orgullo de que no podrán con Venezuela no podrán con esta patria por eso es que lo hago y lo voy a seguir haciendo no es un hombre es todo un pueblo que está en resistencia en batalla fíjense ustedes entonces 33 dólares el barril no digo más imagínense ustedes nada más y con esto tenemos que garantizar todas las importaciones básicas y fundamentales y tenemos que garantizar los pagos de los compromisos internacionales que lo hemos hecho al pelo y seguiremos haciendo y tenemos que garantizar bueno las inversiones que hacen falta para comprar tal cosa y traerla ¿verdad? fíjense ustedes cómo va avanzando el plan de la pesca y la acuicultura bueno y habíamos tenido que invertir algunos dolaritos para invertirle en esas inmensas barcos que van por el mundo la ministra Lorena acaba de llegar de un viaje internacional y se trajo toda la semilla para las plantaciones de agricultura urbanas de este semestre que está en pleno desarrollo eso es una inversión de un dinerito ¿verdad? en la gran misión vivienda Venezuela que eso es regalado ¿no? que traer equipo materia prima complementaria estamos nosotros haciendo las consultas internacionales con los países OPEC y no OPEC para evaluar esta caída repentina de un petróleo ya inestable y bajo encima de eso estamos todos los días a toda hora y pendiente bueno de que todos estos planes sigan avanzando a los sectores privados yo les sigo ratificando mi máxima voluntad de trabajo saben los sectores privados donde llegan ustedes todos los días saben que aquí hay un presidente que no es un negociante ni un pedidor de comisiones sabe que yo no tengo ni empresas ni quiero tener y yo no beneficio ni a grupos económicos ni a mafias de ningún tipo bien lo saben ustedes también que mi único interés es construir una nueva economía en el país a partir de esta oportunidad de la crisis que se ha presentado por eso yo les hablo claro a ellos a los empresarios de las telecomunicaciones bueno de repente aparecieron unas tarifas que es esto creen que no hay gobierno hoy hubo la reunión y yo le mandé a decir con el vicepresidente que le toca esa área Jorge Arriaza que no paraban eso y vamos a hacer una evaluación que si no pueden sostener esa empresa que me la vendan que se la vendan al estado se lo digo así a los operadores de las empresas de las telecomunicaciones si ustedes dicen que no pueden vénganos esas empresas que nosotros las sabremos llevar muy bien como Acantebea y a Movilnet sencillo y buscamos la forma pues de hacer la transacción de manera correcta y la patria sale ganando pero aquí nadie va a poner tarifas así ¿qué es eso? ¿no? lo mismo el jueves y el viernes otra empresa gringa otra empresa estadounidense en el estado Monagas de un día para otro le dijo a los trabajadores que se iban es una empresa importante porque produce los vidrios planos del país con una buena calidad de repente se fueron cerraron cerraron todo sacaron a los trabajadores y apagaron la empresa desde un control automatizado en el exterior ¿ustedes creen que nosotros podemos soportar esto? yo dije vamos a aceptar esto yo dije y así se ha cumplido el día de hoy empresa abandonada con la constitución en la masa en la mano vamos a recuperarla con los trabajadores y ahí está esa empresa ya recuperada esta semana voy a visitarla para mostrarla ya en manos de la clase obrera solo la clase obrera puede hacer los milagros que necesita nuestra revolución y deben saber y deben saber y deben saber los trabajadores por favor líderes lideresas gobernadores alcaldes alcaldesas dirigentes populares líderes militares transmítanle a todos los trabajadores que ustedes vean todos los días a toda hora donde lleguen hagan una asamblea con los trabajadores y díganle que aquí tienen un presidente obrero que se la juega toda su vida entera por la clase obrera y que no habrá nadie que abuse de los derechos al trabajo a la vida y a la producción que tiene la clase obrera y tiene el país ustedes creen que esta empresa gringa se fue del país así por motos propios o sea porque un día el tipo amaneció con dolor de barriga no voy a cerrar la empresa la voy a cerrar no forma parte de una estrategia del gobierno de los Estados Unidos para dañar la economía nacional una empresa que tenía bueno plena producción y de un día para otro se va a ir afortunadamente tenemos esa poderosa empresa llamada Benvidrio y con la experiencia de la clase obrera de Benvidrio allí están los muchachos trabajando ya y vamos recuperando los controles automatizados así que esta metodología de los siete vértices de ir a la ocupación articulación y gobernanza económica directa concreta del 100% del aparato productivo venezolano en los tres motores de la agenda económica bolivariana es el camino correcto para nosotros en primer lugar contener la guerra económica superar sus peores efectos de anarquización de los procesos distributivos y comenzar a apuntar hacia una estabilización de un plan productivo que vaya resolviendo compañeros generales en jefe compañeros y compañeras vaya resolviendo los problemas desde el punto de vista general rubro por rubro ¿verdad? vaya resolviendo los problemas desde el punto de vista concreto y puntual en el lugar donde se produce por ejemplo todas las plantas de harina de maíz precocida ya están ocupadas bueno es la hora de articular un solo plan y los planes específicos de todas las plantas para producir el maíz en la tierra venezolana que pare bastante producto que tiene todas las condiciones para resolver los asuntos de la seguridad alimentaria del país ¿qué van a esperar? ¿qué vamos a esperar? ¿qué vamos a esperar? vamos a seguir dependiendo del Caribe y del Atlántico el mar que pare maíz da vergüenza ahí me da vergüenza se los reconozco se los digo mejor dicho me da mucha vergüenza cada vez que tenemos que descargar un barco de maíz ¿por qué carajo hay que producir el maíz en otras tierras y no la podemos producir aquí articulado un plan productivo eficiente ¿por qué? tenemos que elevar la producción al máximo Venezuela tiene la capacidad industrial instalada para satisfacer todo el consumo de la harina de maíz precocida para poner un ejemplo sin depender de nadie pero además estamos impulsando la recuperación de la costumbre centenaria de nuestras familias de nuestro pueblo y a través del Ministerio de las Comunas de la Vicepresidencia de Comunas y de los distintos planes de la Revolución Bolivariana estamos entregando molinos comunales molinos a través de los CLAP molinos familiares por ejemplo Silvia y yo tenemos un mini molino eléctrico y todas las arepas que nos comemos las hacemos entre Silvia y yo todos los días en el molino y eso lo que queda es nené ¿qué dicen? calidad calidad se decía en los 70 ya en la aviación eso lo que queda es pepito ¿dices tú? ¿cómo es que dice? cacheroso es lo que queda para que ustedes vean como de esta guerra económica de esta crisis producto de la debilidad del modelo económico rentista capitalista no superado aún y de la guerra económica nacional e internacional vamos saliendo con soluciones que tienen que establecerse consolidarse expandirse con una nueva mentalidad productiva de una Venezuela productiva como decía nuestro comandante Chávez de un pueblo que trabaja produce resuelve hacerlo mayoritario que no sean experiencias testimoniales que sean experiencias de masas masivas que marquen impacten la cultura de vida de la familia de la comunidad que marquen la cultura productiva de nuestro pueblo esa es la solución estructural y verdadera y que nos lleven a nuestras raíces profundas y nos permitan que nuestro pueblo vuelva a depender más nunca de ningún pelucón que lo haga pasar trabajo cola sufrimiento dolor angustia incertidumbre liberar liberar al pueblo de este modelo así que son elementos que van surgiendo de la evaluación y ojalá muy pronto en el transcurso de esta semana así confío y así se lo ha ordenado al general en jefe Vladimir Padrino López podamos tener la cobertura y podamos avanzar en los planes por rubro por regiones y por estado y ir sacando la potencialidad profunda que tiene cada estado la que existe todos los elementos que deben configurar un nuevo modelo productivo sustitutivo del modelo que hoy conocemos hoy estábamos también consultando algunas lecturas encontramos un hombre que en Venezuela fue uno de los grandes teóricos del socialismo lamentablemente se murió joven aún cuando ya entraba en la edad de mayor madurez se trata de Ludovico Silva y Ludovico Silva tomando de Carlos Mars apuntaba hacia la definición desde Venezuela de un modelo económico y nos decía como centro de un nuevo modelo económico de un nuevo modelo de sociedad nos decía el nuevo modo de vida solo puede nacer de una integración de un nuevo modo de producción y de un nuevo modo de distribución bueno nos tocó quizás teniendo ese poderoso motor del petróleo a 130 las baches del modelo distributivo del capitalismo dependiente rentista se tapaban a punta de dólares y había la forma de articular los procesos solamente por la atracción enfermiza del acceso al dólar por parte de esta burguesía hoy queda desnudo el sistema por eso yo decía al principio no es el socialismo el responsable aquí quien ha fracasado es un modelo capitalista instalado durante 100 años y una burguesía parásita apátrida bachaquera y antinacional que no ve los intereses del pueblo como sus intereses propios o los intereses fundamentales para el desarrollo de la economía sino ve sus propios intereses mezquinos individualistas por eso hay que tomar del pensamiento de Ludovico Silva un nuevo el nuevo modo de vida solo podrán hacer de la integración de un nuevo modelo de producción un nuevo modelo de producción bueno que integre toda la economía que rompa el carácter desagregado desintegrado aislado y que garantice aguas arriba la materia prima la inversión los bienes de capital que necesita cada industria cada sector del país pero garantice aguas abajo un nuevo sistema de distribución ¿qué hemos descubierto? bueno lo que ya sabíamos lo que pasa es que ahora lo tenemos con mayor precisión un proceso de caotización y anarquía en todos los procesos de distribución prácticamente de todos los productos que se hacen en Venezuela yo tengo aquí el informe no voy a extenderme en darle detalles de este informe pero si les puedo decir con este informe ya en la mano con el 77% de las unidades productivas de los tres motores de la agenda económica bolivariana ya integrados ocupados por la gran misión de abastecimiento soberano que Venezuela tiene la capacidad productiva instalada tiene la capacidad industrial para satisfacer el mercado nacional y todas las necesidades de nuestra Venezuela de hoy con empleo casi pleno con ingresos que de manera regular se van adaptando y se seguirán adaptando de acuerdo a la inflación especulativa e inducida ahora tenemos que obrar de una manera casi perfecta e ir garantizando la solución y el despeje de todos los nudos que se han montado por ejemplo hay nidos que se incubaron de expresión de la economía criminal que bueno hace mucho tiempo nuestro pueblo exigía acciones no digo una acción porque yo estoy convencido que con una sola acción no se van a regularizar uno de esos ejemplos es la economía criminal instalado con el conturbenio de la alcaldía de Petare allí que afectaba y afecta todo el pueblo de Petare yo quiero felicitar al compañero Ornela Ferreira que ha entrado allí ya a atender el tema pero tiene que ser estructural entrarle a las raíces de esa economía criminal allí y con el modelo que vayamos estableciendo ir a los Petare que tenemos en todos los lugares del país en Caracas en Vargas en Monagas en Maturín en Barquisimeto una metodología general en jefe que nos permita una atención directa y a una solución junto al pueblo y que vayamos librando las calles de las principales ciudades del país de aquellos núcleos unas empiezas de enclaves de la economía criminal que si uno se mete por debajo y empieza a hablar ¿cómo es que llaman esto? se empieza a traer el guaral se sorprende hasta donde va a llegar hasta donde puede llegar el guaral y a quien se trae en el guaral final del otro lado así que es una es una gigantesca operación de transformación estructural en el marco de la derrota de la guerra de carácter no convencional contra Venezuela es una gigantesca operación es gigantesca camarada ustedes tienen la máxima responsabilidad a nivel nacional a nivel regional tomen esta misión como la misión de las misiones es la gran misión de las misiones con esta misión o salvamos la patria o salvamos la patria no tenemos derecho a la derrota la victoria no tiene alternativa pero nadie crea que esto va a venir de la noche a la mañana hay que ir afirmando consolidando todo el territorio nacional todos los sectores productivos ganando gobernanza económica ganando autoridad y además estableciendo nuevas reglas de juego con un objetivo central satisfacer las necesidades de nuestro pueblo ese es el objetivo central estamos enfrentando un plan que nadie se llama engaño un plan global a nivel nacional un plan para llevarnos a una gran confrontación a un conflicto total por eso se explican las declaraciones que rayan con la locura de el señor Ramos Alú y sus acciones fuera de la constitución nadie puede aspirar ninguno de nosotros ningún ciudadano que nos escucha se le ocurre decir no acato la constitución ni acato las decisiones legítimas de los poderes públicos del país sería el principio del caos de la desintegración del estado de la sociedad de la vida misma de la vida social ustedes se imaginan y más aún quien ha jurado a la constitución cumplirla y hacerla cumplir y tiene los más altos cargos del estado tiene la más alta responsabilidad de dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley y en el respeto a los poderes públicos por eso como jefe de estado yo repudio y rechazo las acciones del golpe parlamentario contra el poder judicial que ha hecho este señor Ramos Alú la semana pasada no se puede calificar de otra manera sino de un tento de golpe parlamentario buscando un choque de trenes buscando un escalamiento del conflicto político para que nosotros mira nos salgamos de la tarea principal que es proteger al pueblo desarrollar la gran misión abastecimiento soberano seguir desarrollando los CLAP gracias a Dios yo puedo decir hoy que a 72 horas de estas acciones inconstitucionales nulas irritas y golpistas nuestro pueblo este fin de semana rompió récord de distribución de toneladas de alimentos en los CLAP esa es la respuesta que queda a esta gente a este degenerado de Ramos Alú es un verdadero degenerado es la decadencia de la decadencia uno puede admirar en acción democrática a Andrés Eloy Blanco a Rómulo Gallego a los mártires de los años 50 y al viejo Prieto Figueroa en su momento pero este señor Ramos Alú es la generación de la decadencia ya en el tiempo de decadencia de lo que fue acción democrática y esa oligarquía que pudrió este país por otro lado la reactivación de acciones criminales paramilitares hay que elevar la seguridad al máximo el atentado contra querido hijo del compañero Freddy Bernal el viernes pasado las investigaciones han avanzado bastante un ataque sicarial para asesinar en la puerta de su casa al hijo del secretario general de las CLAP gran compañero de la revolución bolivariana Freddy Alirio Bernal Rosales el viernes a 24 horas de la locura el viernes se va la empresa gringa también el fin de semana a nivel internacional la llamada triple alianza de los gobiernos golpistas de Brasil Paraguay y el gobierno descrépito de Macri en Argentina también arranca una ofensiva contra Venezuela en el seno de Mercosur es un plan global Venezuela ha demostrado su fortaleza hemos demostrado nuestra fortaleza no tengo dudas de la fortaleza políticas espirituales morales ni de la fortaleza económica de nuestro país no tengo ninguna duda de su fortaleza nacional e internacional pero tampoco nadie vaya a creer como es la manipulación del enemigo y ahora utilizan a fracasados conversos y reciclan su traición varias veces ustedes han visto algunos por ahí ¿verdad? Águila no caza moscas decía nuestro comandante Chávez y es así las águilas que es nuestro pueblo dejemos esas moscas que terminen embadurnadas y ahogadas con sus propios excrementos pero ahora tratan de poner en boca de fracasados y reciclados traidores la especie de que no, no es una guerra de carácter no convencional no es una guerra económica no, no aquí no hay imperialismo que persigue Venezuela que hace actos y actos de injerencismo ilegal a la luz del derecho internacional aquí no hay una oligarquía aquí no hay un decadente Ramos Aluc no, nada de eso existe es culpa de Maduro es la nueva moda pues es culpa de Maduro todo está bien sigan con su pregón que ellos sigan su pregón de fracasados y nosotros por amor al pueblo por amor a nuestra patria y a nuestro comandante sigamos en nuestro rumbo y que nadie nos saque del trabajo diario y de la unión cívico-militar popular de la gran misión abastecimiento soberano primero de agosto ha empezado el mes 8 vamos rumbo al mes de diciembre vamos rumbo al mes de enero del próximo año y estoy seguro ¡Esta! 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 Primero de agosto mes 8 arrancamos bien lunes maravilloso arranque del mes de agosto agosto septiembre octubre noviembre y llegará diciembre y nos comeremos las hallacas en familia felices en revolución y diremos año 2016 año de resistencia y año de victoria así lo creo así será que viva la gran misión abastecimiento soberano que viva que viva la unión cívico-militar popular que viva el legado de Hugo Chávez que viva que viva el pueblo de Venezuela hasta la victoria siempre que Dios bendiga nuestra patria gracias hermanos muchas fuerzas pues a cumplir a cumplir y a cumplir gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias